Monterrey, al ser encontrados culpables de abusos sexuales a menores, 152 sacerdotes fueron retirados del ministerio en los últimos nueve años, confirmó el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, C.M., Rogelio Cabrera. Algunos por el tamaño de la culpa han tenido que ir a la cárcel. Algunos sacerdotes delincuentes están en la cárcel, otros han sido ya suspendidos de su ministerio sacerdotal, añadió el también arzobispo de Monterrey. Arquidiócesis llama a reforzar seguridad en catedral. Consideró que una de las tareas de la Iglesia en el país es levantar la estadística, pues actualmente no hay una cifra exacta de los casos de abusos debido a que actualmente cada obispo es el responsable de recopilar la información de su diócesis. Espero que muy pronto tengamos el conteo para hacerlo saber también a la sociedad, es de ver nuestro decir cómo están las cosas en México. Esperamos que después de las medidas que la Iglesia ha puesto de mayor exigencia, o como se llama tolerancia cero, disminuya los casos, delitos y que también que los obispos se pongan las pilas para poner en orden estas situaciones, dijo Monseñor Cabrera. Cuando nosotros recibimos una noticia de esta índole, debemos inmediatamente informar al Ministerio Público. Ya después el Ministerio Público establece los caminos judiciales, como lo manda la ley, expuso el arzobispo. El presidente de la conferencia del episcopado declinó comentar sobre los casos de abusos sexuales de sacerdotes contra religiosas, que abordó el Papa. Francisco pues, dijo, no tiene noticias y que en México y en Monterrey no ha recibido queja de religiosa alguna.